Todo esto es Villa General Belgrano, todo. ¿Sabés cuántos habitantes hay hoy día? De la cantidad de lo que era el pueblo hace 10 años atrás y lo que es 10 años ahora, es prácticamente el doble, no menos de 15.000 habitantes. Gente de todo el país se vino para acá. Sí, la pandemia movilizó a mucha gente, es decir, vendo todo y me voy a un lugar donde esté. Pero también hay otro tema, la seguridad. No es que acá no pasen cosas, pasa, pero son cosas muy menores, comparadas... A comparación con grandes ciudades es otra cosa. Nada, y si tenemos 15.000 habitantes, seríamos un barrio de cualquier ciudad. Es otra vida y vienen buscando algo que es la paz que da un lugar en el cual vamos caminando por la calle. Si no nos conocemos, lo mismo se dice buenas tardes, buenos días, talud y muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Que son cosas que en otros lugares, en otras ciudades, por ejemplo, no se da. No. Bueno, acá estamos paseando en uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Córdoba. Estamos en Villa General Belgrano. Un destino con una identidad propia muy marcada. El pueblo devenido en pequeña ciudad es de los principales destinos de la provincia. Está ubicado en el corazón del Valle de Calamuchita. Y tiene un marcado perfil turístico. Con muy buena infraestructura de alojamiento, entre hoteles, complejos y cabañas. Y ofrece muchos festivales, como el del chocolate alpino o la fiesta nacional de la cerveza, el Oktoberfest, que año tras año atrae a miles de personas. Sin embargo, el tema de la cerveza lo dejo pendiente hasta octubre. En este video, hablaremos de otras cosas. Voy a contar brevemente un poco de la historia de la ciudad. El lugar fue habitado por familias criollas desde finales del siglo XVIII. Cerca de 1930 llegan los primeros colonos alemanes, con el objetivo de establecer allí una cooperativa agrícola. Luego de un tiempo, consiguen apoyo económico para comprar los terrenos y ofrecerlos casi exclusivamente a familias alemanas. Casi una década más tarde, en 1938, el pueblo fue rebautizado a Villa Calamuchita. Y para ese entonces ya era la colonia de alemanes más grande del país. Bueno, y este es un dato un poco polémico respecto al nombre que tiene la ciudad. No por el nombre en sí, sino por el motivo por el cual se llama de esa manera. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con los residentes actuales de Villa General Belgrano. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente Argentina le declara la Guerra Alemania, en las calles de Villa Calamuchita, en un episodio confuso, se prende fuego a una bandera argentina. Por ese hecho, la legislatura de la provincia decide cambiarle el nombre al pueblo. En homenaje a nuestro prócer creador de la bandera. Y eso fue un acto de total justicia. Y como toda ciudad turística de las sierras, tiene que tener un paseo hermoso por sus arroyos. Ups. Y en Villa General Belgrano, vaya que sí los hay. Y en Villa General Belgrano, vaya que sí los hay. Y en Villa General Belgrano, vaya que sí los hay. ¡Suscríbete al pueblo! ¿Este es? A ver... Ese mismo. ¿Cómo es tu nombre? Roxana. ¿Y sos de acá, de Belgrano? Sí, soy de acá. Residente de Belgrano Me cambió la vida ¿No eras de acá? Era de Córdoba capital a decir la verdad Y bueno, conocí a mi pareja y me vine acá y me cambió la vida Es otro mundo, es mi lugar en el mundo Guau, qué bueno que lo encontraste Sí, vos sabés que sí, es hermoso Bueno, felicitaciones A vos, suerte con tu canal Gracias, igualmente Bueno, y ahora les voy a compartir una trepada que hice esta mañana al Cerro de la Virgen Donde descubrí que Villa General Belgrano, además de ser uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Córdoba También tiene el mejor punto panorámico para ver todo el Valle de Calamuchil Esto no lo digo yo, me lo dijo un experto que encontré allá arriba cuando subí ¡Suscríbete al canal! Vamos subiendo No es que sea difícil el sendero Las mismas piedras del camino son como escalones Pero hay que hacerlo con cuidado Senderos con tacho de basura Bien ahí Hola, qué tal Acá conocí a Gustavo Guardaparques Quien conoce la zona como la palma de su mano Me mostró la ubicación de los pueblos del Valle Créanme que estas imágenes no le hacen justicia a la panorámica que hay en este lugar ¿Qué pasa? Bueno, para que se diga Cumbrecita, todas las localidades que están muy en el P de Monte, en el faldeo de las sierras grandes Generalmente no se ven desde estas locaciones, en estos sectores ¿Por qué? Porque tienen algo Están siempre metidas o ubicadas en una quebrada O en una parte baja porque pasa el río Claro Es una cuestión lógica de cuenca, ¿no? Sí, la gente va donde está el agua También, lógico, pero más que todo porque Yo me voy a ir a la zona geográfica Entonces, algunas personas se instalaron allá En la década de 50, otras mucho más anteriores Bueno, Cumbrecita Cumbrecita está actualmente Donde no estoy señalando está directo Hay un cerro acá Que parece un cerro liso abajo Que parecería el busto de una mujer Eso es lo mismo Que se llama Cerro Cristal Al lado del Cerro Cristal y para abajo A mano de izquierda y derecha Está la Cumbrecita La Cumbrecita De ahora, acá, yéndose hacia la izquierda Hacia la izquierda Hay una jota invertida Que fue una forestación que se quemó Sobre lo que es el faldeo P de Montano Bien en el faldeo Sí, sí, sí Ahí se ve como si fuera una quebrada grande Abajo de esa quebrada grande Está Villa Alpina Ah, mirá vos Y ahora ya más Mucho mejor ya directamente Si seguimos hacia el sur Hacia la mano izquierda Todavía yendo y correnose Tenemos ya Acanto de Calamuchita Que ese sí está a la vista Que es el único que está bien a la vista No se puede decir Que está Acanto y ya está Y después ya las otras localidades Están mucho más allá Pero ya son, ya estamos hablando De Río de los Sauces Que acá no se ve Está más lejos No, imposible ¿Allá se ve Santa Rosa? Eso sería la primera Una parte de Santa Rosa Que sería la entrada del río Santa Rosa Que se puede llamarse también O denominarse de Santa Rosa del río Y hay un lote ahí Fabril Es un polo Fabril Que está ahí Que no, o sea Hay más que todo Cerradero Y algunas otras fábricas Pero muy poco Espectacular Que es parte de Santa Rosa de Calamuchita Todo esto es Villa General Belgrano Todo eso Todo esto Se llama área núcleo Porque ese área Tiene poca intermisión antrópica Y por lo cual Tiene máxima conservación ¿Qué especies hay? Que se pone Helechos muy pequeños Que parecen yuyos Pequeños Son helechos Y esas especies Son especies Que son autópticas Endémicas Encima ¿Son propios de la zona? Sí, únicamente En este lugar Todo lo que pasaría En la Sierra Chica De este Nada más Y son muy raros Un lecho pequeño Esa es una especies Y muestras de eso O sea, en algunos fármacos Que son para el cáncer Entonces, teniendo esas cosas Esos lugares Podemos hacer un muestreo Y sacar Y poder ponerlo en otros lugares Pero necesitamos Primero esperar Que saquen semillas O sea, va a esporas En este caso Porque son Sonidos Entonces Que hagan todo eso Claro Dicho Que son Que son importantes ¿Alguna función cumplen? La adiótica Que así se llama O Después que se puede Que es la cadena trófica Que es la alimentación En sí O sea, produce alimento Y también es alimento De alimento Eso hace que Se desarrollen otras especies O vaciten en ese lugar Hagan postura de huevos O sea, y eso Es para nosotros Importante Seguro Y eso se traslada A tanto a artrópodos Como a pájaros A todo lo que es Para seriformes A toda la fauna Y la flora De la zona Todo 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 está relacionado Todo está relacionado Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que Un mundo allá Ese es un mundo Y este es otro mundo Completamente diferente Me imagino Y el mundo este Tiene varios mundos Dentro de ese mundo O sea, es parecido también a aquello Que tiene varios mundos También dentro del mundo Seguro Estoy entre varios mundos Porque estoy en ese Y estoy más acá Que en otro Y acá al frente Ahora Tengo que venir En mi pierna Si no estoy No tengo kilómetros Para adentro Ah, sí Te gusta el monte Digamos Meterte Bueno Al margen de que es tu trabajo Me imagino que también Lo disfrutás Sí Para hacer dulce Muchas cosas Hay Acá como para dar y prestar Lo que pasa es que también es bueno que Eh Yo he vivido reacios, ¿no? Los paisanos Los paisanos no se debe ser No necesariamente son gauchos Te digo Porque ahí se empieza a ser paisano No, no, no mentira Paisano significa parte del paisaje Y hay gente que vino Del otro lado del océano Como pasó acá Claro Se volvieron paisanos Pero es parte del paisaje Y no eran criollos ni de cerca No, no ¿Qué ocurre? Hay muchos paisanos Que no necesariamente son Este Eh Nativos No tienen por qué No necesariamente Quieren haber nacido acá Claro Son gente que se ha Se ha amalgamado Se ha fundido con esto Vino y se adaptó Pero no Y se fundió Porque una cosa es adaptarse ¿No? Y el otro es fundirse Porque es ser uno más Conectarte completamente Yo tengo gente acá Que sabe perfectamente Cuando estoy yo haciendo trabajo Me ven Y me vienen a preguntar Si me pueden acompañar Yo sé que les digo que sí Vení Porque vení No es gente específica Y ¿Qué es cuánto? Hace que llegaron Cinco años Pero los tipos Andá de meter Si ven a alguien Que está haciendo Algunos macanas Se le van como Chancho la batata Y eso es Ya lo sienten propio Al lugar Es que si uno No hace propio El lugar donde vive Es un extraño Es un extranjero en su lugar Un extranjero Un extraño en su lugar Claro Un extraño en su lugar Un extraño en su lugar Porque extranjero Mi familia Bueno De mi abuelo para arriba De todo extranjero ¿Y vos naciste acá, Gustavo? Sí, sí ¿En Villa General Belgrano? Sí, soy de Belgrano Ah, bueno Nacido y criado acá Nacido y criado Mal criado también De todo Bueno, vamos terminando El video Ahora nos vinimos A una parte De Villa General Belgrano Que es bastante alta La verdad que es precioso Todos estos barrios Por acá Hay muy buena vista A las sierras chicas Y a las sierras grandes Tenía la esperanza De poder hacer alguna vista 360, ¿no? De todo el valle Desde acá Pero hay árboles muy altos No lo puedo mostrar bien Espero que les haya gustado El video Pueden comentar Pueden dejar su me gusta También suscribirse Al canal Si les gusta Este tipo de contenido Le mando Un beso muy grande A la gente hermosa De Quilmes Que me hace el aguante A cualquier lugar Y gracias a todos ustedes Por estar ahí De ese lado Nos vemos pronto A la gente hermosa Gracias.